Hoy, igual que ayer, pero nunca igual, cambio de disfraz y vuelvo a cantar a este carnaval. Es encantada, con este príncipe que no entiende y no me comprende, muy cabreada, porque me deja en casa y él está de fiesta siempre. Es que estoy atarde, de limpiar sus gotitas del váter cuando me siente, yo soy princesa y este capullo de azul se ha pensado que soy su sirviente. Y no es verdad, aquí se acaban ya las tonterías, que estoy hartita de tanto limpiar, porque yo antes vivía del cuento y ahora con cuento él me viene del mar. Yo pensé que comería perdice y hasta la nariz se me tiene ya, así que márchate que no quiero ni verte que me tiene desencantado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Existe una moda que no comprendo Y aunque ahora se lleva el cuestionar A nuestra corona fiel sigo siendo Ya que al ser yo princesa debo lealtad De ninguna forma vamos haciendo Justicia a la realeza al criticar A unos reyes que entienden bien a ese pueblo Que le da un triste sueldo Aunque no tiene ni pa' pagar Aunque majestad con su humildad Y cercanía vana y fría Llega a insultar Al necesitar un palacio real Mientras que al reto le ofrece Miseros pisos que ofenden Y aunque le deba lealtad La monarquía de verdad A mí no me convence ¡Gol! 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 ¡A la Majamuna! ¡A la Majamuna! ¡A la Majamuna! ¡No! ¡Oca onda! ¡Tiende yo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me están inspirando! ¿Qué me está esperando? ¡¿Cómo?! ¡¿Qué está buena?! Una 38, pero es que me he tenido que retocar antes de salir. Me he tenido que coger de atrás un par de pinzas y un esparatrapo. ¡Llevo ya tres meses, cinco meses para entrar en el traje! No me vayas a creer, ¿eh? ¡Uh! ¡No se presenta Surtana porque no quiere! ¡Hombre! Es que no quiero hacer la competencia aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En un rinconcito! En un rinconcito quedó olvidado lo recubre un manto de soledad como fiel amigo le ha acompañado el silencio que tanto le hace pensar. se acuerda se acuerda de un niño que ilusionado lo acompañaba al campo para jugar un niño que agarraba fuerte su mano un niño confiado pues caminaba con su papá el niño creció y se olvidó de aquel cariño que al de niño su padre dio ya se lo olvidó cuantas veces al entrar saltaba sobre su brazo a darle fuerte abrazo que ingrata sociedad que no precia la edad de quien le ha dado tanto no 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 sobresalto como me tiene la bestia el sofá de pelo que me caga que me dé más pelo que el gato hasta el mismo coño estoy ya de la bestia hay jamón como pringa hay jamón como pringa hay jamón me lo he comido yo antes hay hay que se ha encantado el to vamos nosotras nosotras de nuestros reinos Siempre damos muchas fiestas, lo que nunca conocimos es una como la vuestra Aquí entre las que más gustan se encuentra el arte taurino Acerca animales suda, nos parece un salvatismo Pero ahora que llevo aquí un tiempo viviendo Las costumbres de ese pueblo, un poco voy conociendo Por eso me encuentro más convencida que soy lo mejor las buenas corridas Estamos desencantadas con nuestro príncipe azul Y si el príncipe destiñe, bobo y lo pinto con Pitalu Sentada Sentada junto a la fuente de mi precioso castillo Me sorprendió de repente mi príncipe prometido En su corcel cabalgaba haciendo este movimiento Y me dijo a la cara Princesa me estoy poniendo Salto del caballo y dejando las escuelas Me dijo valentonado Esto es lo que a ti te espera Pues si esa cosita es el regalo Prefiero casarme con tu caballo Estamos desencantadas con nuestro príncipe azul Y si el príncipe destiñe, bobo y lo pinto con Pitalu Sendada junto a tu caballo ¿Qué tipo, eh? Que tiene un tipazo. El niño de tanto sosa ha quedado hasta negrito. Esa es la de niebla que no tiene el niño si no siempre, coño. Que lleva al chiquillo siempre sin limpiar, por eso está tan sucio. Que me lo vas a resfriar el niño que va a coger la gripa de ya. Oye, oye, el niño. Pobrecita. Cocajón, tal vez se le da una agua por abajo, que no vea. A ti como no se te ve con ese vestido... Sola voy con mi pena porque esta es mi condena. Estoy desencantada como ustedes veréis. De penalti me casé, solita me sentencié. Y al poquito resultaba que tenía más de tres. Este euro no me cunde, estoy harta de currar. Y es que el dinero me llega solamente pa' pagar. Pa'l castillo hay que soldar y la garros a pagar. El príncipe no me ayuda, yo ya no puedo más. Negra. Este a mí me tiene negra. Este hombre es un membrillo. Siempre deja con la ropa por en medio del castillo. Se lo he dicho muchas veces, pero él nunca me escucha. Que en la puerta del castillo no me deje las babuchas. Cuando come deja el mantel por entero, lleno de mijitas. Que parece que ha habido una boda de la familia de Israel. Pero el colmo y no puedo con él. Y es entonces cuando más me irrita cuando se mete dentro del matel. Orina y se dé a la tapadera, coño. Lleno de gotitas. Vamos a verlo, niño. Mi príncipe presumido, metro sexual y muy refinado. Por eso ya no es azul, es azul metalizado. Se embarcó y se fue a los mares en busca de su destino. Y yo solita en mi casa, solo a base de pepino. De mascarilla, de pepino, que me daba mi vecino. Y de tanto estar en los mares, el principito cuando se vino. Ya no era un príncipe azul, era un príncipe azul marino. Mi príncipe presumido, metro sexual y muy refinado. Por eso ya no es azul, es azul metalizado. Después se hizo gran amante, del mundo de las estrellas. Y yo dije pa' mi hija dentro, de forma más bien plebella. Por fin con este mamón voy a ver las estrellas. Pero nada de nada, chiquilla. Mira a Orión por el norte, mira al sol por el este. Ya no era un príncipe azul, era un príncipe azul celeste. Mi príncipe presumido ya es un orgullo para la corona. Pero para su mujer, pero para su mujer. Una maricona. Como el castillo es tan aburrido, la vida de palacio es un mojón. Y como aquí nunca está el principito, pa' entretenerme tengo ya la solución. En el cajón, en el cajón, de mi mesita dentro del victorio lo guardo yo. En vibración, en vibración, cuando lo enchufo y solo se pone en vibración. Lo uso yo, fenomenal, todos los días este cepillo de uso dental. ¡Ai ho! 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 Te pueden preguntar por qué los enanos cantando van. Si están hartos de trabajar, pues tú verás, te voy a confesar. Si marchando a la hierba le dan donde te puede imaginar. ¡Ai ho! 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 No puedo mirarlo, eso no parece humano. Y es que si lo miro todo el cuerpo mío me empieza a temblar. ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Ai ho! ¡Ai ho! Hace más de un mes que la marcha se me acabó. La pasión cesó y enseguida yo me quedé. Al príncipe azul, una noche antes de cenar, en la cama brillé con el príncipe de Bekela. ¡Ai ho! 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 No aguanto más, me voy a divorciar de este mamón que nunca bien me ha sabido tratar. Me quedaré con quien me trate bien y haga a ti mi corazón con tan fuerte emoción y alegría. No voy a dudarlo, a este tío cambió por esta fiesta. Ya se terminó, las perdices me las comé este día. Pues feliz soy yo, cuando el carnaval me llena de alegría. Y ya llegó, y el carnaval me sorprendió de princesita. Y a mi corto a los papelillos las en la más bonita. ¡Vámonos ahora! Tú serás mi luz en la oscuridad de un cuento que ahora empieza. Siempre, siempre tú, como el viento que retumba en mi cabeza. Y encontraré un principito que me llenara de besos. Y los besos yo te los devolveré en cada beso, princesita de mi cuento. ¡Vámonos ahora!